No hemos visto todavía en la historia del país un partido que se haya recuperado de esa debacle que ha sufrido el Partido de la Liberación Dominicana. Comenzó con la salida de muchos miembros, con la pérdida de muchos de sus líderes a nivel de su partido, muchas de sus figuras renunciando, ya sea para irse, para pasar a las filas de la fuerza del pueblo liderada por Leónel Fernández, o pasarse a las filas del Partido Revolucionario Moderno, o simplemente renunciar, renunciar y alejarse de la vida política. Esto ocurrió en todo el país, en la mayoría de las provincias y municipios. Muchas figuras importantes que podían garantizar una gran cantidad de votos, o podían garantizar la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana en los primeros planos de la vida política dominicana, pues simplemente abandonaron ese partido, y creo que eso se reflejó en los resultados que tuvieron en el 2024. Sobre la presidencia de Danilo Medina, y viendo los resultados, los números, mi pensar en particular es que debió renunciar al instante, poner a disposición su cargo. Mencionó en la reunión del Comité Político del 27 de mayo, su intención de no continuar en la presidencia, y lo mismo hizo Charlie Mariotti como vicepresidente. Pero simplemente anunció la intención. ¿Quién quita que, con la influencia de Danilo Medina como figura en el PLD, pues sus seguidores impulsaran de nuevo su candidatura a la presidencia? Por eso es que, a mi parecer, él debió anunciar su renuncia.